Tengo que ser muy comedido. La luz del entendimiento político me dice que sea muy prudente. Estamos en un régimen competitivo de partidos. Hay una etapa primaria y vamos a estar observando desde acá, respetando los tiempos, respetando la ley. Y en este momento la gobernadora Tere Jiménez nos contrató para dar resultados en el campo. Mira, yo creo que los partidos políticos son tan grandes o tan pequeños como la estructura mental de sus cuadros de dirigencia. Entonces, si tú eres un general, un estratega, un dirigente de un partido político que tienes una línea de masas y una línea de cuadros, obviamente que puedes dar resultado. Y hay partidos que con buenos candidatos, con una estrategia muy alineada, se levantan como el ave fénix desde el polvo. La verdad no he revisado ahí la bitácora de su comportamiento como dirigente. Lo único que les puedo decir es que sí, efectivamente hace falta un posicionamiento más agresivo, más visionario, más integral, más competitivo, porque las elecciones se ganan justamente con un nivel alto de eficiencia y con una concepción muy competitiva en la guerra electoral. ¡Gracias!